Logramos realizar una investigación que nos permitió llegar a un inmueble ubicado en la ciudad de La Atalaya, logramos la captura de las personas, la incautación de más de 100 dosis de estupefacientes, la característica que ellos utilizaban para utilizar o camuflar esta droga, la realizaban a través de un oso de peluche que vestía en términos navideños. Esto llamó la atención de los investigadores. No es normal que a agosto la gente ya tenga elementos navideños en la sala de la casa. Por eso los investigadores proceden a hacer una verificación del mismo, encontrando dentro de él esta 100 dosis y así mismo un dinero producto de la venta. Estos dos sujetos fueron ya puestos a disposición de la autoridad competente.